Antes de empezar, recordad que hoy es jueves, así que estaremos jugando en directo en el canal de Twitch Lo tenéis ahí abajo en la descripción, recordad que olvidéis muchísimo simplemente con pasaros Y vamos, agradezco muchísimo que os paséis a charlar, a lo que sea, tenéis el chat 100% abierto Y vamos, es algo que me encanta hacer, así que de nuevo tenéis en la descripción Twitch.tv barra quehacés y negra T Os espero por ahí, id a ver el directo, luego venís a ver el vídeo o lo que queráis Podéis ver el vídeo y luego venir al directo Pero vamos, ¡pasaos por el directo, hombre! ¡Hasta luego! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a lo que va a ser Una primera introducción al Ninja Road, sinceramente aún no me lo he pasado Pero obviamente hay que pasárselo para conseguir esa acusación completa Y me han dicho que es bastante fácil, así que lo que voy a hacer va a ser coger mi típico equipo de personajes Ya de hace bastante tiempo, de hecho ya incluso no podemos ni contar a estos dos como personajes actuales Porque de hecho han recibido Limit Break, y si han recibido Limit Break es que llevan mucho tiempo dentro del juego Y así es, así que vamos a darle caña, quiero probar tanto a Kaguya como a Madara Porque aún en PvE no los he probado y tengo un montonazo de ganas 17.000 de vida, que no sé si dentro de esta pantalla ya nos enseñaban las pindoritas sumadas Pero vamos, tengo un montonazo de ganas de ver qué es lo que pueden hacer estos señores de aquí Objetivo, obviamente pasárselo en menos de 100 turnos Yo creo que podremos, repito, me han dicho que es bastante fácil Pero no he visto absolutamente nada, pero absolutamente nada de este Ninja Road Así que lo vamos a descubrir un poquito juntos, que es lo que nos vamos a encontrar Sinceramente, muchas de las mecánicas seguramente las pasemos por encima Pero es posible que haga como en el Ninja Road pasado En el Ninja Road pasado, subió una guía como de primeras impresiones O pasándonoslo por primera vez Y luego la subimos bien, la hicimos bien, pero vaya Nos enfrentamos aquí a Konohamaru Que tiene una sustitución del 70% Pues esto puede ser molesto, pero yo creo que con simplemente un par de básicos Podemos acabar con él sin ningún tipo de problema Ahí está, el siguiente va a golpear y acabaremos Perfecto Uno de ellos iba a golpear, ya lo sabemos Así que nada, llevamos tres turnitos Vamos a tener que ir con cuidadito Vale, parece que hay que hacerle daño A este señor de aquí O que hay que hacerle a este Matarle a básicos Vale, parece que sí, que tiene poquita vida Simplemente matarle a básicos Lo que tengo que hacer es cambiar a Kaguya Porque como se me vaya del rango, mala cosa Pero bueno, de momento Bueno, los dos primeros mapas ya sabéis que son siempre muy inmundos y facilitos Pero ya estamos perdiendo nueve turnos en este En este, en el mapa número dos, sabéis También hay que tener esto en cuenta Pero bueno Zetsus, lo que voy a hacer aquí va a ser Estampar unos cuantos Así nos los quitamos de encima Hacemos ultracombo Y encima no hemos consumido chakra Kaguya es una bestia Eh, no sé No sé si estos bosses Como en el Ninja Road pasado No recuperan chakra Es algo que tenemos que comprobar ahora mismo Pero vamos, es algo que Estos hacen counters y más seguramente Como los del Ninja Road pasado Pero bueno, primer boss ¿Qué nos enfrentamos? Tenemos aquí a Amanda 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 es Amanda Body Perfecto Vale Vamos a reventarlo a base de cagullazos Vamos a soltarle aquí el cagullazo Y luego veremos que hacemos A ver si le queda vida para aguantar Imagino que sí Una poquita Una poquita Vamos a tirarle el Jutsu de Naruto Ya pasamos a la siguiente fase Y sobre todo quiero comprobar Cuáles son las ventajas que te dan Si va a ser como en el anterior Ninja Road O como los de siempre Eh, eh, eh Vale, no Simplemente nos bustean cosas Vamos a ver exactamente Qué es lo que nos hacen Vale, nos dan resistencia Al Sleep Damage A que nos bajen el ataque Y a que nos sellen el chakra Pero vamos Que no tengo intención De pararme aquí Parece que Uh, 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 uh Vale Simplemente Tienen probabilidad De, no se les puede stunear Y tienen probabilidad De aplicar efectos de estado alterado Cuando pegan Pero bueno Eh, no vais a pegar Lo siento amigos Va a ser bastante fácil esto El problema va a ser saber Cuando tengo que parar esto ¿No? Eh, cuando tengo que Coger y decir Vale Eh, voy a dejar de gastar chakra Porque igual me hace falta En algún mapa, ¿no? Pero bueno De momento Vamos a ir un poco A lo loco Como siempre Aquí nos enfrentamos al QB QB skill Esto aquí estoy malgastando Quizá un poquito de chakra La verdad Pero bueno No hemos hecho ultra combo Así que seguramente Si he malgastado un poquito de chakra Vamos a seguir golpeando No me importa en exceso Ya sabéis que Bueno No suelen ser peligrosos Además con suerte Vamos a confiar en que este Este QB nos va a soltar chakra Cuando acabemos este Este enfrentamiento Estaría bastante guay Igualmente ya estamos cerca Bueno, la ulti de Kaguya Ya está en el siguiente turno Estamos cerca de la ulti De Naruto Six Path Y tenemos por ahí Al Sasuke Rine Que también está relativamente cerca Vamos allá Nos dan barrera Y da más boost A ver A ver qué nos ponen No, nos dan barrera Nos dan barrera de 50.000 Durante 5 turnos Para nuestro equipo Así que No sé Con qué nos vamos a enfrentar Contra qué nos vamos a enfrentar aquí Imagino que simplemente Harán mucho daño No se les puede sellar No se les puede stunear Y vamos para adelante No sé si harán algo especial La verdad Debería guardarme chakra Supongo que sí Pero voy a gastarlo Porque soy un genio De las finanzas Les aplicamos el shit damage Esto parece que nos puede hacer Bastante daño Pero bueno Tenemos la barrera Nos cambia el elemento Nos ha cambiado el elemento A Heart ¿Por qué a Heart? ¿Por qué a Heart? Ah claro Porque Sasuke es body Ahora mismo Mi cerebro no estaba funcionando Vamos a pegar al Sasuke Imagino que ganaremos con él rápido No hay excesivo problema Pues tiene bastante vida Pero bueno Seguimos teniendo barrera No me preocupa Igualmente Dudo muy seriamente Vale Van cambiando constantemente Primero Itachi cambia a Heart Para que Te pegue Sasuke Y Sasuke te cambia A Wisdom Para que te pegue Itachi Interesante 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 Voy a quedarme así Fijaos Tenemos un Edo Tenemos un Edo Hashirama De mentirijillas Este es el elemento Wisdom Aquí Supongo que ya no me renta tanto Quedarme cerca Pero bueno Vamos a tirar luego La ulti En Naruto Six Path Y pasaremos al boss Número 8 Que no sé Contra qué nos vamos a enfrentar Pero bueno No creo que haya excesivo problema Ya lo sabréis Vale Nos ha pegado bastante Ojo con el mapa 7 Porque es Supongo Peligrosillo No en exceso Ya sabéis Ni mucho menos Algo Extremadamente peligroso Pero sin más No sé Me parece interesante Debería guardar chakra Debería guardar chakra Debería haber guardado chakra Aquí Vale Vamos a hacerlo un poquito No sé cuántos turnos llevaremos Yo creo que pocos Por debajo de 50 Muy seguramente Y vamos a hacer que tanquee Nuestro amigo Madrasix Path Estaría bien que no lo matases Perfecto Quiero que tanquee Madrasix Path Para generar chakra A ver si es posible No hemos conseguido chakra Pero bueno No tenemos ningún tipo de prisa Y nos está cambiando El elemento de Harp Claro Imagino que el siguiente boss No será skill Porque ya hemos tenido Un boss skill Dentro de este ninja road Que ha sido precisamente El anterior Así que dudo que sea skill Pero estaría guay Estaría guay Tener un enemigo skill Hasta hace nada Mi ubito six path También era del elemento skill Vamos a pasar a la siguiente fase Al del elemento hard Vaya Y Vamos a ver contra que nos enfrentamos Vale Skill Ojo Pues mira Nos habría venido genial De momento Supongo que puedo quedarme así Supongo que puedo quedarme así Vamos a ver cuanto daño hace Hashirama por suerte Aún es Wisdom Vale Nos sella la recuperación de vida Y nos ha hecho algo más Nos seguimos con el elemento cambiado Y ya está Vale Nos sella la recuperación de vida Hay que tener eso en cuenta Pues no voy a acercarme También he sentido que tiene Dos ataques distintos Parece que tiene la biudama Y que tiene algo más Así que cuidado con eso Vamos a no consumir chakra No Vamos a esperar a la ulti de Kaguya A ver que hace ahora Vale El típico ataquito este Que nos acerca Vale Perfecto Nada extremadamente peligroso Nos venimos aquí Nos va a sellar la recuperación de vida en Kaguya No me No me preocupa Ya lo sabéis Y vamos a ver cuánto Cuánta vida le quitamos Yo opto porque lo matamos Porque le hemos quitado ya muchísima vida Simplemente de un ¿Qué le hemos quitado? De unos básicos ¿Han sido unos básicos? ¿Lo matamos? No, no Oh Tiene bastante Tiene bastante vida Bueno Vamos a tirar esto Que con suerte No consumimos chakra Lástima No hemos tenido De esa Llamada suerte Y lo que estoy dudando Es sobre si utilizar la Yo creo que no hace falta O si Vamos a tirar un jutsu de este O podría Ah, está muy bien Está muy bien Así tengo ulti de Naruto Para el siguiente mapa Que seguramente tenga unidades Bastantes unidades Así que empiezo con ulti en área Luego tengo también ulti en área Vale, aquí nos recuperaban chakra Podría haberlo Podría haber tenido menos cuidado Pero bueno Eh, no es peligroso este boss Para nada Bajo mi punto de vista A ver que nos encontramos por aquí Eh, 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 eh Vale, no se les puede sellar Ni zonear Claro, es que Por norma general No voy a dejar que hagan nada ¿No? No voy a dejar que hagan nada Porque voy a intentar One shotearlos lo antes posible Lo que tengo también También tener en cuenta Es ¿Contra qué me voy a enfrentar? En el siguiente mapa, eh Esto es algo que no Que no estoy teniendo mucho en cuenta Pero que debería Debería tenerlo en cuenta Porque estoy Voy a gastar aquí Muchas ultis ¿Y qué voy a hacer? Voy a Me quedo para estalear ¿Qué hago? No sé Aquí parece que vamos a recibir Bastante daño Pero mira Me va mandando chakra Lo que me gustaría saber Es si nos aplican algo Parece que no Simplemente es daño Y ya está Daño bruto Y a volar Pues vamos a tirar Jutsu de Kaguya Para con suerte No consumir chakra Perfecto Y hacer ultra combo Oh Me están docheando Vamos a tirar Ulti en Naruto No me corto ni tres Porque la ulti en Naruto Recordad que ignora sustituciones Nos acabamos con todos menos con uno Y obviamente recordad que Bueno Yo estoy utilizando este equipo Pero tenéis opciones mil veces mejores Siempre lo hago Sabéis que cuando hago la primera guía del Ninja Road Por lo más general O la guía del Ninja Road Por lo más general Os traigo equipos Humildes Humildes Desde el punto de vista Que sí Que son todos Blazing Festival Son todos unidades tochas Pero llevan mucho tiempo dentro del juego Así que Ya sabéis que Con cualquier otra unidad Más reciente Este Ninja Road Debería ser muchísimo Muchísimo más sencillo Así que Tenedlo en cuenta Vaya Vamos a ver si pasamos ya a la siguiente fase No va a ser posible Pero bueno Lo que sí que es cierto Que pasar si la ulti en Naruto Six Path Me tiltea un poquito Pero vamos Tampoco Tampoco creo que sea extremadamente peligroso Así que vamos a pasar Y tenemos el daño bruto de primeras ¿Qué nos vamos a enfrentar aquí? Parece ser que no va a ser un boss Sino que va a ser un bichito Van a ser dos bichitos Tenemos a Naruto Heart Y a Sasuke Skill El boss principal es Naruto Heart Vamos a intentar Reduce Body Damage Vale Pues cada uno tiene daño reducido De Del elemento contrario Pues fijaos Que aquí lo más interesante Quizá vaya a ser Cambiar del elemento Al Naruto Porque le vamos a reducir El Body Damage Pero si cogemos aquí Traemos a De nuevo Es que Es que es El Lo del Lomoi Es una tontería Le cambiamos el elemento a Body Y lo one shoteamos Con cartas Skill Es que es buenísimo Pero bueno Esto obviamente va a hacer Aún así Muchísimo muchísimo daño Luego me acercaré Supongo con Vamos a recibir también Bastante daño Pero no me preocupa No me preocupa Solo se reduce en el daño No me he fijado Si se les puede stunear Si se les puede sellar La verdad De momento doble miss Uh Vale Hemos hecho Vale perfecto No hace apenas daño Ha hecho miss con algo No se que es exactamente Lo que aplicará Estos señores No se que son Que son exactamente Lo que aplicarán Estos señores Pero se vienen Secret Technics Aquí mucho cuidado Aquí mucho cuidado Podemos tener problemas Aquí Vale Vamos a quedarnos aquí Que tanque Que tanque Madara Porque si van a hacer Secret Technics Algo de daño Vamos a recibir seguro Así que vamos a hacer Ulti de Kaguya Lo vamos a dejar Ya tocadísimo Para Prácticamente listo Para sentencia Perfecto Y con La siguiente Ultimate Lo mataremos Tenemos ahí el Rasengan Que ha fallado No se si hará mucho daño Y tendremos el Chidori negro Seguramente Y ha vuelto a fallar Lol 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 Parece ser que Naruto Se pone barrera Como les mola la barrera Pues mira Tengo aquí algo Contra tu barrera Como les voy a ponerse barrera Últimamente A estos mapas No Pero aquí está Mi Narutín Que elimina barrera También recordad Que este señor También elimina barrera Pero Naruto Con el Jutsu También Y bueno Vamos con la última Ultimate Y estoy seguro De que lo habremos hecho En menos de 100 turnos Pero vamos Segurísimo Este Ninja Road Es bastante fácil El mapa número 9 Me parece el más complicado Y es que aparecen Bueno Son bastante molestos Hacen bastante daño Y tienen bastante vida Pero aún así Puedes ir simplemente A one shotear Uno por uno Y en vez de tener Ulti de área Y no creo que haya Excesivo problema Menos de 100 turnos Un equipo repito Humilde Entre comillas Tenemos esa nueva Acquisition Stone Completa Que voy a gastar Ahora mismo Con vosotros aquí Y bueno A seguir farmeando Porque hay que Conseguir otra Acquisition Stone Completa de este Ninja Road Porque obviamente Este me parece Bastante sencillito Vamos a recogerlo Y vamos a utilizar Esa Acquisition Stone En Minatine Que ya sabéis Que es una auténtica bestia Es una carta que me encanta Y que vamos Tiene que estar En prácticamente Todos los equipos De PvP Lástima que solo Lo tengan 5000 personas Que estén jugando Este juego Y es cierto Hay que tener en cuenta Que estas cartas Son la verdad Más exclusivas De lo que podemos pensar Solo 5000 personas Tienen este Minato Y es que es una auténtica bestia Así que no voy a dudar Ni un segundo Si que es cierto Que se acerca El aniversario Que es algo que Debería tener cuidado A la hora de gastar Acquisition Stones Pero bueno A partir de ahora Si que no voy a gastar Ninguna más Salga lo que salga Me esperaré para los personajes De aniversario Con suerte dan Algún evento En el cual farmear Un Acquisition Stone Algún login Seguramente alguna campaña También en la que Por hacer ciertas cosas En el aniversario Seguramente vaya a haber Nos regalen Otra Acquisition Stone Así que tendré mínimo Yo imagino 3, 4 De momento Para el aniversario Así que nada Estaremos bien Aparte un Ninja Road 5 Seguramente me podré hacer A uno de los personajes De aniversario Full dupes Porque van a dar seguro Además En el pioner multi Y el aniversario Me van a salir Del cabeza de cartel Me va a salir 5 veces No va a hacer falta Ni gastar Acquisition Stones Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nada más Recordad que hoy es jueves Así que estamos en directo Agradecería muchísimo Que os pasaseis Así que nada Tenéis enlace en la descripción Twitch.tv Barra que hacéis Y Estaremos jugando a Dark Souls Y podéis pasaros a preguntar Sobre lo que queráis Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!